En la penitenciaría, el bosque de Barranquilla pasó su primera noche, Jaime Sade. Allí deberá pagar una condena por el asesinato de Nancy Mestre, un crimen que cometió hace 30 años. Tiempo en el que permaneció prófugo de la justicia. Margarita Ariza, ¿qué dicen las autoridades? ¿En qué condiciones llegó a la cárcel? Ana Milene y Televidentes ingresó, según el parte médico, con un cuadro clínico de hipertensión, diabetes y problemas visuales. Fue ingresado un poco antes de la medianoche bajo un dispositivo de seguridad bastante grande de la policía y de otras autoridades. Allí en esa penitenciaría deberá cumplir 16 años de prisión por el crimen de Nancy Mestre, un hecho que ocurrió en la propia casa del victimario ubicada en el norte de esta capital. El director regional del INPEC nos entregó detalles de cómo fue ese ingreso y esa estadía en este momento de Jaime Sade Cormare en el centro penitenciario y la familia de la víctima se pronunciará por primera vez ante los medios de comunicaciones esta tarde a partir de las 3 en un hotel de aquí de la capital del Atlántico. A las 11 y 20 minutos de la noche, 5 horas después de que fuera trasladado de Bogotá a Barranquilla, bajo un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional y de agentes de la Interpol, fue ingresado a la penitenciaría El Bosque Jaime Sade Cormane. El hombre de 62 años, quien llegó extraditado de Brasil a Colombia por el crimen de Nancy Mestre, ocurrido en el año 1994, ingresó con diferentes patologías. Con un parte médico con hipertensión, diabetes y problemas de vista. Es una patología normal, muy usual en la población privada de la libertad. En la penitenciaría, permanece aislado en una celda de recepción, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y a la espera de que le asignen una celda. Tenemos una junta de patios que dictamina los grados de seguridad del interno, las condiciones físicas y el tema de edad de él. Entonces, se reunirá esta tarde, esta junta de patios, para la asignación del pabellón y de la celda. Sade Cormane fue condenado en 1996 a 27 años de prisión, pero su abogado consiguió la redosificación de la pena, estableciendo en 24 años de prisión su condena, años que tampoco pagará en la penitenciaría. En la boleta aparecen 16 años de condena, que debe cumplir el privado de la libertad. El abogado de la familia Mestre explica el por qué. El Tribunal Supremo de Brasil estableció unos condicionamientos muy puntuales, entre eso es que se le descontara el término que ha durado detenido el señor Jaime Sade con ocasión de la sentencia colombiana en el vecino país de Brasil, y al mismo tiempo que para efectos de ejecución de la condena no se le compute el delito de estupro. Pero el delito de estupro en Colombia es el mismo de acceso carnal violento. Una vez que se le establezca una celda, Jaime Sade podrá recibir visitas de sus parientes.